¿De qué es el colmo? El clientelismo, sin embargo, era el mismo hace tres años y pico y las elecciones no las ganó el PSOE, las ganó el Partido Popular, de forma insuficiente, pero las ganó. Es decir, que, vamos a ver, si nos ponemos a examinar y consideramos que existe una enfermedad social, que es posible, efectivamente no existe solo en Andalucía, sino que estaría extendida por toda España. Estamos viendo, bueno, los casos de Valencia, no digamos Cataluña, y estamos viendo incluso que algunos partidos son capaces de resucitar ciertas figuras, en torno a las cuales hay unas corrupciones como pocas veces se han visto, y se presentan esas figuras, incluso en Madrid, ¿verdad?, como figuras regeneradoras y figuras que pueden ganar unas elecciones al Ayuntamiento de la Capital, lo cual tiene su gracia. Ahora, claro, viendo todo esto que pasa, yo recuerdo que no hace tanto tiempo el país editorializaba acerca de la superioridad moral de los votantes de la izquierda, que estaban mucho menos dispuestos a secundar la corrupción que los votantes de la opción contraria. Y cuando uno vea estas cosas, pues parece que en España, una vez más, hay que decir que la corrupción no se castiga electoralmente, no castiga electoralmente al partido que la perpetra, y que la gente de un lado y del otro está perfectamente dispuesta a seguir tapándose la nariz, quizá no tanto para votar a un determinado partido, como para votar contra el otro, porque en definitiva en España es lo que hacemos, votar contra el otro. Pero, Fernando, mira, hace cuatro años o tres años ganó el Partido Popular en Andalucía porque todavía no gobernaba en España. Entonces había una expectativa de que el Partido Popular gobernaba de otra manera. Tres años más tarde ya hemos descubierto que no gobierna de otra manera. Es más, estamos esperando a ver si hoy ya por fin Mariano Rajuiz ha puesto las pilas. Después de tres años, como dijo ayer, que se iba a poner las pilas, pues han pasado tres años. Hay una responsabilidad política del Partido Popular evidente. Pues claro, se da cuenta de que total, para que, pues lo mismo, pues me quedo con los conocidos y toda aquella expectativa e ilusión que se pudo generar en un momento dado, pues no es que no se le conozca al candidato, que se le puede no conocer. Oye, le han hecho caso al delegado del gobierno, que le han dicho que aquí no nos gobierne un catalán y como Moreno había nacido en Barcelona, pues no ha gobernado. Pero el problema es que es que lo que sí se le conoce no es al candidato, se conoce cómo hace política o qué no hace en política a Mariano Rajuiz Rey, que ha dejado todo el modelo social de Zapatero instalado. Porque han pasado tres años y sigue instalado el mismo modelo social. ¿Para qué cambiar? Para eso te vas al original, coges al PSOE y que siga para adelante. Y en el modelo que pasa dentro del Partido Popular resulta que ayer veíamos cómo imputaban a dos tesoreros y a un gerente del Partido Popular. Pero claro, es que todo eso viene de una historia anterior en la que la justicia no supo dar una solución definitiva al tema Naseiro. Como el tema Naseiro se les perdonó, salió sin daño. Bueno, se archivó por defecto de forma porque las grabaciones no eran para lo que eran, sino para otra cosa. Claro, estupendo. Y eran para el narco. Entonces quedaron en cero. Claro. Quedaron en cero. Y mira dónde hemos llegado. Pues que ahora... Y por qué se equivocaron de juez. Porque, ¿os acordáis del famosísimo juez Paló? Sí, sí, sí. En fin, las cosas como son. A lo mejor con otro juez hubiera salido adelante aquello. Pues seguro.